Los registros permiten visualizar con detalle toda la información del alumno y profesor dentro de la asignatura. Para acceder a este tipo de informe, debes pinchar sobre el menú ajustes y elegir informes registro. Puedes consultar a qué páginas han accedido tus alumnos, qué actividad realizaron y en qué fecha lo hicieron, además de poder conocer la dirección IP desde la cual se conectaron. Para localizar datos más específicos, dispones en la parte superior de la página de una serie de filtros. Con éste podrás seleccionar un usuario específico o todos los participantes. Con éste podrás especificar un día concreto o todos los días de la actividad. En éste podrás seleccionar todas las actividades o una actividad o recurso específicos. En éste podrás configurar si quieres ver todas las acciones, acciones de vista, agregar, editar, borrar o todos los cambios. Por último, puedes especificar cómo mostrar el informe. En la página en la que estás, descargar en formato de texto, descargar en formato ODS, Open Document Spreadsheet, o descargar en formato de Excel. Cuando haya seleccionado los filtros deseados, pincha en el botón Conseguir estos registros y se mostrará el informe. La información en la tabla se muestra en orden inverso a la fecha y hora del acceso de los usuarios, es decir, el último registro se muestra en primer lugar. El encabezado mostrará el número de registros que se están mostrando. En esta tabla se incluirá la fecha y hora del registro, la dirección IP, que te será útil para saber desde dónde accedió el usuario a la actividad o recurso, por ejemplo, desde su casa o desde la organización. El nombre completo del usuario. Si has seleccionado uno en particular, su nombre aparecerá en cada registro. Acción es una descripción corta de lo que el usuario ha estado haciendo. Esto es útil para ver a qué recursos accede o para comprobar si un usuario en particular ha leído en realidad el registro que dice haber leído. En información podremos ver más detalles sobre esta acción.